Te puedes estirar, te puedes agachar, te puedes dar la vuelta, puedes alumbar Hola que tal, puedes aplaudir, hola que tal, puedes apaciar 7, 8, 9, 10 10, 10 bananas para mi 11, 12 y 13, 13 bananas para mi 14, 15 y 16, 16 bananas para mi 17, 18, 19, 20 20 20 20 20 21 22 21 23 24 25 Gracias por ver el video.